Cuando hablo con vos Cuando hablo con vos Recibo respuestas que titilan En la noche fría Y esa intermitencia cansa Y eso es tan importante Tana compañía Que se enciende por las tardes Cuando el sol Se queda a solas Con la otra mitad Mundo Con la otra mitad Mundo Cuando hablo con vos Al verte pasar Pedir un deseo Y no verte más Dibuja distancias Un vuelo de luz Un trazo violento Fuego al caer Dibuja distancias Con vos Por última vez Es un contratiempo El amanecer Dibuja distancias Dibuja distancias Dibuja distancias